El colectivo más desmatroso, colectivo soñadores del ritmo, el puro perreo. La música como sea por su bumbú, se mira en el espejo y que dura mi nena, poniéndose bella pa romper la discoteca. Saca la cámara, un par de fotos, la sangre del cuello y todo esto vuelve loco. En sus labios le infló, sobre toque del dolor y me tira directo un call. Me dice lo y te quiero a ti, no quiero a otro. Nadie se va a enterar la noche de nosotros. Vámonos al parte donde estemos solos. Hoy te demuestro como nacemos a mi modo. Vámonos al parte donde estemos solos. La música como sea por su bumbú. Se me viene bien joly e cuando le aplico tono bajo efecto de alcohol y le doy el trabajo bajo un bumbú y mi boca, holi. Al otro día nos vamos villos de chopa, holi, viviéndonos la muglia, lo joli. Y me quemas, esa casi como yo trato yo. Y me quemas, sabes con miedo en teléfono. Y te ganas que agarres y vuelas sin curas, sabe que como yo no hay... Como tu amigo Me amas, te muestras en el ambulante Me quemas, te loco en el procedimiento Me quemas, no hay manera que buscar Conmigo se vive en donde se anda la gámara Un par de fotos La subió el paypullento y tocó el de loco En su labio el discloso Retroquete el pelot y me tira directo Galaxia El colectivo más desmadruzado Un colectivo soñador de este ritmo Con busquines para mí Vamos mami al mambo La noche sí que sí Una garrapeza a mí Si me pega para la pared No la vi dice Tú sabes cómo es La larga de Donniega Una repa poca luz Poca tequila we Quiero que quieras tú Una dembowolic Fue una nica de reggaeton Desde los tiempos donde el gran Por eso le traía a Memo El mapuscant Tú sabes Tú dime qué más Te trata así como te trato yo Tú me quemas Sabes cómo llevarte el descontrol ¿Qué más? Te agarras y pones la segura Sabes que como yo no hay Tú como tú Tú me quemas Te montas en el envolviento Dime qué más Te levanto el procedimiento Tú me quemas No hay una manera que buscar Conmigo se pide el momento Bebé te presento el combo Master Chris El científico High flow Por allá en la varela Y aquel que fue con el oito chiquitito Si es el memo The most wanted Un demo Un demo Para toda la acta El demo Tú dime quién es Eloy Y ya tú sabes quién el soy Galactus DJ Flyrex El objetivo más desmatroso Con los soñadores del ritmo De mi favor 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 Gracias.